Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonilla y en este espacio de Face Express El abogado Jaime Nebo rompe el silencio, se manda un par de comunicados directamente por el caso Purla En el cual involucra uno de sus directos colaboradores, el señor Muete, quien hasta por todos ha señalado uno de sus brazos ejecutores dentro de la política cuatoriana Sin embargo, él arremite contra todos estos políticos, principalmente la Romo sin dar nombre, pero disinuándolo que estarían detrás de tratar de manchar su nombre Pues más de una forma han tratado de vincularle y no es la única, también la señora Josefa Coronel y otros más que están insinuando que él es cómplice Deja tu like, comparte este video, suscribirte a YouTube y pasemos a escucharles La calumnia es el primer depredador de la institucionalidad de un país y también de la honra de las personas La gente seria, aunque no sea parte de un proceso judicial, tiene total derecho a opinar sobre el mismo Pero aquí no se trata de eso, sino de calumniadores que se aprovechan de una situación ajena al PCC en sí Para hablar lo que no deben y para tratar miserablemente de afectar al partido y a sus integrantes Las calumnias provienen de un grupillo de personajes frustrados que no quisieron ni supieron en un pasado reciente Cumplir con su obligación de darles a ustedes seguridad, prosperidad, empleo, salud, educación y obra pública Son personas inmorales que usan su dinero y sus troles para crear una cortina de humo Sobre las investigaciones a las que están sometidos por presuntos delitos cometidos Aunque es fácil saber de quién se trata, no los menciono Porque nosotros sí respetamos la reserva legal de las indagaciones La inmensa mayoría de los ecuatorianos somos personas correctas y actuamos de buena fe Pero es evidente que existe una minoría inmoral y cobarde Cuyo accionar perverso es la causa de la descomposición del Ecuador Jamás generalizo, y no lo voy a hacer hoy día En esa minoría podrida no hay exclusividad Pero sí un denominador común Corrupción Corrupción en ciertos funcionarios del Estado En ciertos políticos En ciertos empresarios En ciertos profesionales Y en otros que se prestan A ser la caja de resonancia pagada De los que se benefician del mangoneo de la justicia Conciudadanos, es hora de acabar Con esta... Contundente y categórica las palabras del abogado Nebo A muchos no les cae bien A otros por el contrario Sin embargo, lo que hay que decir es que la justicia deberá actuar como debe ser Sin embargo, sabemos el peso político que el señor tiene Por toda la trayectoria que ha mantenido en el Ecuador Y es verdad Ningún caso se le está siguiendo actualmente Y todas estas personas que están en la actualidad Insinuando, diciendo de una u otra forma que le está vinculado Deberían hacerlo con prueba Presentarnos en fiscalía Firmar los documentos Y de allí Que se investigue todo lo que tenga que investigar Y cada quien caiga No, detrás de bambalinas Dejanos tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Síguenos en las redes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina